Com, seguinos en Twitter, arroba y comedios 1220. Página abierta, 20 años de pasión radial con Jorge Chamorro. ¡Gracias por ver el video! Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenos días, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Antes que nada, nobleza obliga, me debo una aclaración, pido disculpas a nuestros seguidores por las faltantes que estuvimos teniendo en los últimos programas y aclaro que es debido a un tema familiar, a un querido familiar con problemas de salud, así que estuvimos y estamos muy poniendo el hombro y cumpliendo lo que lamentablemente a veces pasa en las familias, hay que estar apoyando en todo sentido a aquel ser querido que está con dificultades. Así que quiero agradecer muy particularmente a Matías Urtac, que fue como siempre el gran co-conductor y colaborador de este programa, igual que a Javier, a Javier Martínez, que es una ayuda imprescindible, como en todo Ecomedios, y también a la querida Natalia, que la operadora técnica también, que son básicamente los que hacen posible esta salida al aire en Ecomedios.com, así como todo el grupo de esta maravillosa radio con fuerte inserción en todas las redes, que es donde ustedes nos pueden seguir, y a nosotros nos pueden también estar ubicando en toda la producción que se haga en este programa, en Facebook y en Twitter, con Jorge Chamorro Oka. Bueno, dicho esto, agradezco, hoy está mi hija menor dando una mano acá, mi amada hija Rochi, Rocío, que está ahí ayudando porque Julieta está justamente ocupada con estas tareas de apoyo familiar, así que acá estamos. Yo digo, la pucha, la pucha. Dejé de participar en los últimos programas, me fui comentando la llegada de Sergio Massa al gobierno, ustedes tienen la opinión mía, incluso como también lo resalté en los programas de mi amigo Darío Villarruel, en Radio Nacional o en Radio 10, con el querido Lucho Galende también, y bueno, ahí abrimos todas las posibilidades que se le dan a este gobierno, marcando que indudablemente, decíamos, de la coalición electoral, se intentaba con Sergio Massa pasar a una coalición de gobierno, claramente con el espectro tal vez el menos esperado para muchos votantes del Frente de Todos, ya que el Frente de Todos tiene básicamente la mayor parte de los votos en el centro izquierda de Cristina Fernández, el medio moderado de Alberto Fernández y el centro centro derecha que lo protagonizaba Massa. Bueno, el que está conduciendo hoy un poco la suerte del barco al garete económico que tenía el gobierno es Sergio Massa. A partir de ahí se van tomando una serie de decisiones que, como ya lo dijimos cuando estábamos activos hace algunos días, Sergio Massa está operando básicamente para tranquilizar al mercado. No hay ninguna duda de que aquí toda la impronta del masismo y su equipo tiene que ver con el mercado. Hubo un gesto allí que rompe la excepción, que es este bono a los jubilados para tratar de empardar en septiembre la inflación que iba a dar como 15 puntos por debajo a la ley de movilidad jubilatoria, con ese bono de 7.000 pesos hasta dos mínimas, de alguna manera se equipara ese 65% que daría la inflación a esa altura del año. Pero no hay mucho más que eso. Ya hemos visto los movimientos sociales, la CGT, la CTA van a hacer una movilización el 17, es decir, mañana, pidiendo por salario, pidiendo por trabajo. La Unión Trabajadores Popular, la UTP, con mucha cantidad de trabajadores informales pidiendo algo que tenga que ver con un bono o salario básico universal, eso cámbienle el nombre, pero un ingreso que es lo que está postulando Juliana Di Tulio, una mano derecha de Cristina Fernández en el Senado, es decir, un apoyo de shock distributivo ya ante la enorme pérdida del poder adquisitivo que han tenido los salarios y las changas, y la changa del que trabaja formal e informalmente. Mucho más que eso, hasta ahora no hay, hoy Sergio Massa tiene mucha actividad, va a dar a conocer la segmentación, cuando termine este programa se va a empezar a conocer efectivamente cómo es el corte para la luz, para el gas y tal vez para el agua. Se supone que gas y agua va a ser por zonas y electricidad por ahora es por kilovatios, ya se sabe que el segmento medio, que es el que gana hasta 350.000 pesos para abajo, no tiene tres inmuebles, tres autos, etcétera, va a pagar con subsidio hasta 400 kilovatts y a partir de ahí tarifa plena, es decir, 450 kilovatts, 50 kilovatts, tarifa plena, pero bueno, ahí ya hemos hablado con Pedro Busetti, con Osvaldo Bazano, todos van marcando que, atención, que hay otras cuestiones que habrá que tener en cuenta. Bueno, dicho esto, yo digo, qué tema, ¿no? El que no está politizado, el que no está politizado verdaderamente debe estar muy preocupado, porque los que siguen militantes de un lado y del otro, bueno, van especulando con la concepción arquitectónica, que brilla casi por su ausencia, y la agonal, entonces va sumando por otro, hay que ganarle a la derecha, hay que ganarle al populismo, esto, aquello, lo otro, pero la gran mayoría que está en el medio tratando de vivir la vida lo más feliz posible, me imagino, se debe preguntar qué espectáculo dantesco el de la política, ¿no? Un gobierno algarete, como me gusta decir ahora, que tomó un nuevo capitán, integrante, fundador de ese barco, que hasta ahora, el que votó a este gobierno, dice, ah, pucha, voté a este gobierno para que me lleve a aguas calmas, después de que el macrismo me metió en Mar 8, me metió en aguas turbulentas, me metió en zonas tormentosas, se supone que este gobierno me iba a llevar por aguas calmas. Por supuesto, este gobierno tuvo la desgracia de que le vino un tsunami no solo de la herencia endeudadora de Macri, sino el tsunami de la pandemia, después el tifón de la guerra Ucrania-Rusia, no pegó una, pero bueno, para eso están, son políticos, y mucha gente dirá, yo sigo en la tormenta, ¿cuál es la diferencia? Y acá está el punto, ¿no? ¿Cómo hace para diferenciarse este gobierno con más a la cabeza si solo hacemos ofertismo, solo miramos a los grandes grupos para que no peguen la devaluación, para que no apuren con los precios, para que no provoquen brotes inflacionarios y golpes de mercado? Bueno, ahí está, ahí está el desafío. Pero por otro lado, el que no vota a este gobierno y no quiere saber nada, Dios mío, el espectáculo, escuchen, Nati, vamos con Arroyo Salgado, escuchen lo de Arroyo Salgado, lo que dice de un hombre clave en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, ministro de Seguridad, de María Eugenia Vidal, en la gobernación de María Eugenia Vidal, escuchen lo que dijo en La Nación Más, la jueza Arroyo Salgado sobre Cristian Ritondo, así como después vamos a escuchar también las acusaciones que estuvo haciendo ni más ni menos que Gerardo Morales. ¿Ustedes escucharon lo de Gerardo Morales? Contestándolo, contestándole al ventilador de Lilita Carrió cuando le dijo, Lilita, ¿vos creés que sos más transparente que yo? ¿Por qué no hablás de los negociados, de los negocios en la capital federal? ¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo? Paseo del Bajo que, se sabe, Rodríguez Larreta tiene una causa penal porque se la dio a IEXA, la empresa de Macri, que después Macri puso de testaferro a su primo hermano Calcaterra y le dio toda la obra del Paseo del Bajo donde hubo acusaciones de De Falco y un montón de cuestiones raras, un negociado. Y Arroyo Salgado ahora parece también apoyando lo de Lilita Carrió respecto a Ritondo y la provincia de Buenos Aires. Escuchen lo que decía Arroyo Salgado. Yo misma fui víctima de esta situación, de estas estrategias cuando uno investiga el poder de turno. A mí me pasó, yo llevo 16 años en el ejercicio de la magistratura, soy juez desde el año 2006, y nunca me habían apartado. Me apartaron en diciembre del año pasado, después de todo un año que se hizo la recusación a mi respecto de una causa en la que me encontraba investigando a un fiscal provincial, a sus funcionarios, a sus más directos colaboradores, y a una veintena de policías bonaerenses de alta jerarquía de las DDI, las delegaciones de drogas ilícitas, de Quilmes, de La Plata, de Tigre. Y me han recusado por un motivo procesalmente sumamente... Cuestionable. Nunca había sido apartada por una razón así. Incluso lo que ocurrió ahí es que yo rechacé la causal, siendo que al principio de esa investigación, yo misma me había apartado porque había un informante que decía cosas terribles sobre mi persona a raíz del tema familiar que vivimos, y lo vinculaba con el tema Nisman. Y cuando yo me excuso, en el año 2019, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el doctor Marcelo Fernández, me sostiene a cargo de la investigación. Me diga, no, usted debe investigar. Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Y puedo hablar en estos términos, porque ya fui apartada, ¿no? Proceso también con prisión preventiva a los secretarios, funcionarios, dependientes del fiscal Escapolán, fiscal de San Isidro, puesto por el doctor Novo, a cargo de la UFI especializada en materia de narcotráfico, que en realidad... Y ahí la recusan. Claro, me recusan dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, los abogados, bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo. Bueno, ahí está, ¿eh? La punta del iceberg de este ventilador abierto por Carrió, que está manchando ahora de parte de una jueza federal a Cristian Ritondo, a María Eugenia Vidal, donde se habla de que el jefe de gabinete de Ritondo, Marcelo Rochetti, junto con un asesor también de Ritondo, Marcelo D'Angelo, eran abogados, defensores y armadores de causa de narcotraficantes, bandas mixtas de policías, de narcotraficantes, de dealer. Bien, entonces uno se pregunta, y ya lo voy a compartir, ya me dicen que está en línea, es profesor de economía, es un capo en el tema, pero también como todo economista que yo respeto, tiene una mirada política de la economía, porque si no, no se puede entender. Si nos basamos en la ortodoxia, en los monetaristas, que son todos números matemáticos, PowerPoint y todo lo que ustedes ya saben, es por eso que le viven pifiando como locón, que por supuesto sirven a los intereses de los balances, que son bastante matemáticos también. Así que tengo el gusto de saludar al profesor Ricardo Arosky. Ricardo, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? No te puedo dejar de preguntar, porque antes de ir, ¿qué pasa con la inercia inflacionaria? ¿Qué pasa con masa? ¿Qué pasa con esto? Yo me pregunto, ¿cómo se hace también en este país, si yo digo, el que no está politizado, Ricardo, de un núcleo duro de un lado y del otro, dirá, Dios mío, qué dirigencia. Por un lado, un barco al garete, que pensé que me iba a llevar a aguas tranquilas de este gobierno, sigo en aguas la misma más o menos que Macri, para mucha gente, en cuanto a sus ingresos, y cuando vieron para el otro lado, se tiran negociados, se tiran corrupción, hablando de, por otro lado, hablan de república, ¿cómo lo ves vos, como hombre que tiene que pensar en mejorar la economía? Sí. Mirá, yo pienso que, en general, los sistemas bipartidistas son malos, porque obligan a armar grandes coaliciones de gobierno, con mucha gente que no está de acuerdo, simplemente para ganarle a los otros. Entonces, no se expresan bien los matices, las diferencias, los estilos, y bueno, digamos, la verdad que tendría que ser distinto, y en algún momento sí, se forman coaliciones, pero las diferencias que hay adentro de, adentro del oficialismo, hay diferencias. Adentro de Juntos con el Cambio, no sé si hay muchas diferencias, o si se pelean por cuestiones de, por ejemplo, Carrió dice, para mí es muy importante, que una persona no sea corrupta. Ahora ella está con Macri. Claro, se acabó. Claro, pero ella es como que quiere mantener una fachada de seriedad. Mirá, yo no me junto con los corruptos. La otra gente está diciendo, juntémonos con todos, acá la cuestión es ganar, y punto, y no importa nada. No importa. O sea, no mantengamos esa cosa de la anticorrupción, porque ya no nos cree nadie. Claro, clarito. Bueno, en medio de este marasmo dirigencial, Ricardo, ¿es posible que Massa tenga éxito en los objetivos primarios que se ha propuesto, que ya lo hemos comentado, básicamente? Bueno, pero ¿con miras a un gobierno que se mantenga más o menos estable? ¿Es posible? Mira, yo estoy siguiendo día a día, él hace originalmente una primera promesa, dice yo ya tengo apalabrados unos 7.000 billones de dólares. Yo eso todavía no lo vi. Quizás ocurra, pero todavía no ocurrió. Es decir, todavía no empezó a entrar una más. Todavía no estamos viendo unas reservas del Banco Central claramente en ascenso. Que ese es el punto crucial. Si eso se logra, se desmonta la idea de que va a haber una devaluación y a partir de eso cambian muchos juegos que se están haciendo en el sector financiero y en el sector productivo. Sé que hay negociaciones muy fuertes con la mesa de enlace. Ahora, la mesa de enlace, la verdad es que lo que está pidiendo es devaluación. Claro, clarito. Entonces, no sé cómo se puede hacer una negociación con gente que te pide que le saques las retenciones y que devalúes. Tal cual. Ni Krieger Bacena hizo eso, ¿no? Ni Krieger Bacena hizo eso, ¿no? Krieger hizo una devaluación, pero compensada. O sea, suponete que hoy el dólar está, el oficial está a 140 y lo ponen de repente en 200. La diferencia, esos 60, Krieger Bacena, los agarró y dijo, son para el Estado. No son para los productores, son totalmente para el Estado. Con lo cual achicó mucho el déficit fiscal. Claro, claro. ¿Y entonces? No, no, digamos, estamos siguiendo día a día, digamos, una de las cosas por las cuales se decía masa puede funcionar es porque se decía, bueno, es mucho más del agrado de la Embajada Norteamericana, de sectores empresariales muy concentrados. Bueno, lo tiene que mostrar. Tiene que mostrar que esas cualidades para hablarle al mundo de los negocios se transforman en capacidades de volver más estable y menos frágil la economía argentina. Y este seguimiento que estás haciendo, lo estás observando, ¿con preocupación, con expectativa o con optimismo? No, optimismo no y tampoco pesimismo, digamos. estoy viendo porque, a ver, el mundo del poder es una caja negra para nosotros los argentinos comunes, no sabemos lo que pasa en esos pasillos, en esas oficinas, ahí no sabemos qué pasa. Y seguramente hay una negociación en marcha porque me parece que lo que le pasó al gobierno le hizo una propuesta muy atractiva al campo para que liquidara y es evidente que el campo o por lo menos ciertos directivos del campo lo que están diciendo no, a nosotros no nos arreglan con un dólar transitoriamente muy atractivo sino nosotros queremos ese dólar de acá en más. Chau. Ahora, eso lo pone al gobierno en una situación durísima porque tiene que atacar no solamente a su base social sino también a mucha gente que vota cambiemos y que es de clase media y que también la va a ligar si la gente del campo se sale con la suya de forzar una devaluación. Yo todavía no tengo claro que ese escenario se haya evaporado. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que entremos en una cosa más razonable. Pero si no es muy complicada la situación. Está clarito. Ahora, en este marco uno lo que nota vos corregime uno lo que nota es que que Masa está una vez más haciendo un experimento básicamente ofertista es decir darle todo a los sectores poderosos económicos y del lado de los sectores que como vos dijiste son la base social de un gobierno nacional y popular. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, me parece que va lento en relación al... Te aclaro, perdón Ricardo, te interrumpo. Yo me tuve que tomar un antialérgico no sé si es tu caso por el humo el tema del humo me hizo la mañana imposible así que no me extrañaría que sea el tema del humo. Te lo digo porque yo estuve bastante mal también. Puede ser, puede ser. No te quepa duda. Sí, te interrumpí, discúlpame. No, no, creo que estábamos en el tema de lo popular, sí que la mirada sobre los sectores más postergados. No, me parece que el discurso inicial de más tenía la sensación de que tenía en claro que a los jubilados había que darles un refuerzo, que a los trabajadores entre 50.000 y 150.000 había que mejorarle la cosa porque estaban golpeados. No mencionó, a diferencia de eso, no mencionó el tema de la gente que está con planes o con diversos subsidios del Estado. Ahí no dijo nada, me pareció preocupante eso porque ahí también hay que ayudar. Porque, a ver, la idea sería mientras tenés esta inflación del 7% mensual tenés que ayudar a la gente porque todo ingreso quedó atrás de la inflación. Y mientras tanto trabajar sobre el tema de la inflación que yo ahí todavía no veo nada claro. Me parece que Massa no debería seguir el sendero de Guzmán que es ver cómo va bajando de a poquito porque en Argentina cualquier cosa te la hace subir de vuelta. Estornuda Alberto y sube la inflación. Entonces, me parece que ahí yo hubiera esperado de Massa y dado que teóricamente tiene influencia sobre el empresariado más alto, bueno, algún tipo de acuerdo más potente, digamos, ¿no? Y eventualmente te diría un congelamiento porque producto de la corrida cambiaria y del dólar blue y de los rumores y de las fantasías y de los delirios hubo una remarcación muy grande de precios. Los precios están muy desfasados, muy desfasados. Entonces, me parece que es un momento ideal para hacer un congelamiento que se tranquilice un poco la situación porque, digamos, muchísimos tipos dijeron, bueno, el dólar está a 300, no está a 300. Claro, claro. No está a 300. Entonces, fue un invento, una bola que se corrió, que se armó, que puso a todos muy nerviosos, la gente remarcó por las dudas, 10% más 30, más 50, un delirio, un delirio. Entonces, me parece que es un momento donde el gobierno podría decir, bueno, en medio de este delirio nos tranquilizamos un poco, nos herenamos, miramos cuáles son los costos, cuál es un margen razonable de beneficio y nos dejamos de jorobar con locuras, de remarcar todo con el dólar blue que encima de todo empezó a bajar. Claro, sí. Cortémosla con esa situación. Claro, tal cual, ¿no? Pero, ahora, el gobierno vuelve a llamarlos a Funes de Rioja, a la Copal, a la UIA, a todos los grandes popes, a la Asociación Empresaria Argentina, y mientras está negociando otra vez listados de 9%, 10%, es una burla permanente esto. Sí, es una burla y yo te diría que a mí me preocupa mucho el gobierno porque hubiera dicho, bueno, este es el estilo de Alberto Fernández, un estilo de la UIA, aunque no dé ningún resultado, dialogamos de vuelta. No da resultado, dialogamos de vuelta. Sigue sin dar resultado. Pensé que Massa iba a tener una actitud un poco diferente en relación a esto. Esto quiere decir, Massa necesita mostrar resultados. De alguna forma, en los dos años y medio de Alberto lo hemos visto que él se conforma o está contento simplemente con apelar a la racionalidad, a la responsabilidad, a la seriedad. El otro día en un discurso dijo, bueno, este presidente quiere que los salarios le ganen a los precios y uno después de eso le dice, y... A mí no me alcanza con que el presidente quiera. A mí lo que yo quiero es que los salarios le ganen a los precios en serio. No en nuestro mundo de ilusiones. En el arbolito de Navidad no vamos a poner eso. Da escalofrío escuchar eso. Después de tres años como decís vos, o sea, esa descripción de que... Es increíble. Bueno, yo no tengo muchas más palabras que decir. Claro, lo que uno hubiera pensado es que Massa tomó nota de que es un estilo y un abordaje completamente fracasado. Que le contestan con aumentos de precios, con remarcaciones, se le burlan en la cara. la imagen, la autoridad del Estado está muy socavada debido a estas apelaciones. Es decir, yo les diría convoquen en una reunión cuando ya está hablado un acuerdo, pero si no, no convoquen a ningún diálogo porque no pasa nada. Y lo que hacen es socavar la autoridad presidencial, la palabra del gobierno queda, bueno, reducida a una mera declaración de deseos como podría hacer yo. Ojalá se me pase el rastrillo. Claro, tal cual. Bien, para liberarte y de tus actividades y al que no se escucha que puede haber gran parte de gente que le gusta estar informada pero técnicamente no comprende mucho. ¿Puede esperar que en este marco y con todo lo que aclaraste efectivamente haya una recomposición de ingresos con medidas efectivas? ¿Te parece que eso va a ocurrir y debe ocurrir? Yo diría esto, para este año lo que se puede esperar son parches para los sectores más golpeados. O sea, si alguien es de clase media no espere mucho este año. El año que viene si logran tranquilizar el dólar y tranquilizar los precios sí es esperable cierta recomposición de ingresos. Por un tema electoral básicamente. Porque aparte va a haber un piso más sólido, es decir, si se logra que el dólar se tranquilice y tenga un sendero digamos previsible y estable, los precios se van a mover en torno a eso y sobre eso uno puede dar algunos aumentitos un poquito más altos. pero si eso no logran tranquilizarlo todo aumento se lo devora la inflación. Ahora, Ricardo, el golpe de mercado, el golpe típico de ajustar por tipo de cambio nominal de todos estos grupos históricos, ¿está abortado o vos pones luz de alerta también en eso? Yo pongo luz de alerta porque ahí yo tengo una gran incógnita digamos, a mí me parece que hay sectores recordemos que ya al gobierno le hicieron una corrida en 2020 en plena pandemia, ¿no? Es decir, una situación desastrosa para los argentinos y los tipos te arman una corrida cambiaria ahí. Ahora la armaron de vuelta porque ya la vez pasada vean que el gobierno no reacciona mucho. O sea, no dice ¿quiénes fueron los que quisieron hacer esto? No pregunta eso. Ahora se lo hicieron de vuelta y vieron que el gobierno no tiene muchas herramientas. Ahí me parece que cabe una crítica al ministro Guzmán digamos, que él fue el responsable digamos, de la política importante del gobierno en estos dos años y medio y él dejó que las reservas llegaran a niveles bajísimos que siempre invita a que los especuladores de siempre seguidos por el resto del país se pongan a especular con que va a haber una devaluación. Pero la base de esa especulación es que efectivamente el ministro Guzmán dejó que las reservas llegaran a un nivel muy bajo. Debió haberse movido mucho antes y mucho más rápido para juntar más reservas. Se podía hacer si eso ocurría no tenían condiciones para hacerte esta corrida y por lo tanto no tenían condiciones para generar esta remarcación en lo que necesidad de precios. Bien. Algún día habrá que este vos lo dijiste muy lúcidamente de entrada algún día un debate eso dará para un programa donde te puedo invitar a vos y otros. Carlos Raimundi tiene coincidencia con lo que vos decías hablando con Carlos con el querido Carlos también él decía que justamente el problema que están teniendo los gobiernos progresistas o nacionales y populares de Latinoamérica es que tienen que hacer coaliciones muy amplias como va a tener que hacer Lula ahora con con Alkim en Brasil y que después eso les condiciona las medidas populares que tienen que tomar en las coaliciones internas entonces la pregunta es cómo se resuelve este dilema que tenés que ponerle un alto a los grupos concentrados salvajes que hay en Latinoamérica con respecto a cómo hacés para tener el voto después que te desgastan con todos los medios en contra la justicia en contra complicado el tema ¿no? sí, sí, sí es un tema muy difícil pero mira, Raimundi es un tipo que sabe de política y seguramente sabe que en el fondo hay que laburar en política o sea hay que no solamente quedarse esperando que vengan las elecciones sino que hay que trabajar todo el tiempo para crear conciencia para ganar gente para generar militantes para que los militantes tengan una formación más más sólida para que le puedan llegar a más gente si eso lo dejas en manos de los medios de comunicación está sonado claro 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 sí, es decir ellos pueden tener la reposera porque solo tienen que responder al interés de los poderes concentrados ahora el que va de la dirigencia política del lado nacional y popular tiene que trabajar muchísimo ¿no? con mucha inteligencia e imaginación ¿no? claro y eso me parece que es lo que está faltando me parece que está faltando una voluntad política mucho más fuerte y mucha más inteligencia e imaginación como vos dijiste ¿para vos Cristina tendría que estar mostrando una impronta mucho más más importante? ¿o está guardando algo? yo te digo para mí Cristina es una mujer brillante pero hace tiempo que porque la atacan constantemente porque tienen que defender a su familia o por otras razones no está ejerciendo un liderazgo organizativo y un liderazgo movilizador y no lo está haciendo es decir cada tanto aparece da algunas líneas que pueden servir para el debate público pero fíjate que recién ahora cierta militancia que es una vista está pintando está saliendo a la calle a decir los jueces macristas no la toquen a Cristina pero ¿cuánto hace que no se veía una campaña del kirchnerismo en relación a algún tema? muchísimo tiempo digamos y esto no empaña en la figura de Cristina digo simplemente ella no está pudiendo hacer todas las cosas que hay que hacer para que una fuerza política se renueve se fortalezca tenga incidencia a ver la campaña de difamación contra Cristina no alcanza con que Cristina cada dos meses salga y diga los jueces están diciendo mentiras ahí habría que haber generado todo un sistema de información alternativa a la opinión pública para que esté al tanto de las cosas y el kirchnerismo se lo ha dejado completamente a la prensa enemiga de Cristina y también a las redes sociales que son una que vaca bueno hay un problema que debió haber sido pensado desde el kirchnerismo querés estar en un combate contra factores de poder poderosos y al mismo tiempo no hacer nada te van a ganar te van a ganar suscribo 100% por la experiencia propia no sabes lo que cuesta no te digo uno que es una una gota en el océano lo mío pero conozco colegas bueno yo trabajo en medios he estado en medios masivos en medios importantísimos no podés conseguir un ministro alguien que explique no te digo ni una cadena nacional que sería lo ideal como digo yo este bien específica bien didáctica no podés no podés conseguir a nadie que explique nada nada pero no te digo te digo en radio 10 donde sea en radio nacional donde uno está nada no podés conseguir así que la comunicación es rarísima la comunicación que hace este gobierno es rarísima si da la sensación en ese sentido de una fuerza un poco agotada porque si vos no tenés capacidad de decir lo tuyo bueno no sé qué haces en la política si es interesante eso por qué no podés decir tu verdad qué es lo que pasa claro me llama mucho la atención a mí también igual coincido 100% Ricardo siempre un placer escucharte te seguimos leyendo todos los domingos con gran fruición en el desayuno en el cohete a la luna bueno muchísimas gracias Jorge un abrazo para vos abrazo el profesor Ricardo Aronsky economista clarificando mucho estos temas Nati estamos repasados 1240 sé todo lo que tenés que hacer y después un poquito vamos a escuchar un poquito de Elvis Presley se cumple un aniversario de su fallecimiento al gran Elvis Presley y después la segunda nota vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera Onfis es de primera en Onfis vamos a cuidarte en Onfis venís a encontrarte informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live ahora si tenés entre 13 y 17 años vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios bajate cuenta DNI para tener tu billetera digital tu caja de ahorros y una tarjeta de débito es gratis cuenta DNI 1317 Banco Provincia 200 años Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Sacando fotos con el celu? no depositando cheques en el banco ¿eh? ahora en Banco Crédito obtenés cheque móvil la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Cop Móvil podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional cheque móvil tu tiempo es para vos conoce más en www.bancocredicop.coop Banco Crédito Cooperativo la banca solidaria cartera comercial más información en www.bancocredicop.coop a través de Crédito responde al 0800-1888-4500 no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Bueno en 1977 un día como hoy moría en Memphis a los 42 años que joven todo lo que tenía para dar Elvis Presley el rey del rock and roll que empezó allá por 1956 y después se fue a la guerra tuvo que enlistarse en el ejército y volvió otra vez en los 60 y yo me acuerdo que íbamos con mi hermano a verla cuando yo en la década del 60 a ver las películas donde bailaba siempre en la playa bueno sin duda un fenómeno mundial por todo lo que significó seguramente habrá también otros muchos que pueden haber estado en otra parte del mundo pero que obviamente al estar en Estados Unidos Elvis Presley que es un gran cantante sin duda un gran cantante dejó esta marca en temas como este extraordinario este como es que hay mi inglés es tan malo espero decirlo más o menos bien este can't help falling in love así que escuchamos un poquito más Nati y vamos a la segunda nota for I can't help falling in love with you like a river flows surely to the sea darling so it goes some things are meant to be take my hand take my whole life too for I can't help falling in love with you for I can't help falling in love with you muy bien por las efemérides el recuerdo del fallecimiento del gran Elvis Presley y también se recuerda un día como hoy el nacimiento de la reina del pop para muchos no es mi gusto pero obviamente es una grande Madonna Luis Chicone más conocida como Madonna que nace en Michigan en 1958 bueno este momento de distensión en medio del programa vamos a retornar a lo que nos debe importar debe importar a todos que forma parte de la posibilidad de vivir más tranquilos y mejor en este país vamos a hablar con alguien para mí de los más lúcidos que tiene que ver con la economía real la economía del día a día el titular de la Confederación General Económica de la República Argentina y hombre del Frente Productivo Nacional que hoy tienen una reunión importantísima con el secretario de producción el vasco de Mendiguren donde ellos más allá de los avatares van proponiendo los pymes que son ellos los que representan van proponiendo cosas para tratar de mejorar en medio de la tormenta Marcelo Fernández ¿cómo va? Gracias por atenderme Marcelo Jorge Chamorro Hola Jorge ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes ¿cómo estás? Buenos días todavía Bueno, ustedes más allá de los avatares diarios de la lucha por la microeconomía van proponiendo cosas ¿no? Sí, Jorge a ver primero voy a saludar a todos los oyentes que sean empresarios el día del Empresario Nacional feliz día hoy 16 de agosto por la ley 27.108 es el día del Empresario Nacional que evoca la creación de la CG en 1953 justamente el 16 de agosto del 53 así que hoy tenemos nuestro día bueno feliz día sí, nosotros a ver en el marco que lamentablemente tal vez no haya de todo para festejar como en otras ocasiones o en otros momentos donde hacemos un gran evento y celebramos hoy hay una coyuntura que nos obliga a ser actores realmente mucho más allá de lo que se quiera hacer o se quiera decir o se quiera denunciar o enunciar hoy hay que tener ideas y propuestas creo que es un momento difícil sabemos de la escasez de dólares para importar esto es notorio Jorge vos lo debes haber escuchado lo debes haber planteado muchas veces habrá sacado muchos amigos al aire que se lo habrán planteado donde importar hoy lamentablemente para la industria un bien necesario no hay dólares entonces en este momento justamente la idea de hoy fuera más allá de la celebración del día es aprovechar la visita del secretario de producción de la industria Ignacio de Mendi que conoce al sector que ya ha trabajado en su momento como ex ministro y bueno como dirigente empresario con lo cual no tenemos nada que explicarle él sabe perfectamente pero sí tratar de proponer ideas y bueno eso es lo que vamos a hacer hoy en la entrega de un documento y cuatro propuestas que tratan de ayudar a solucionar el tema de la pequeña y mediana empresa que hoy en algunos casos es acuciante ¿podés explicarle a la audiencia general sin mayores tecnicismos esos dos tips tres tips claves para ustedes? Mirá muy sencillo primero que nosotros creemos que las industrias que necesitan un insumo que no se fabrica en el país y que no supera esta importación mensual el 20% de su facturación en el mismo periodo es decir que un 80% del producto final de valor de venta le agrega insumos nacionales mano de obra nacional entonces justamente que solamente necesitan un 20% de su facturación son esos insumos que no se fabrican en el país no le deben faltar dólares esto porque es una condición sine qua non ¿por qué digo esto? ¿y por qué lo resaltamos? porque muchas veces cuando dicen vamos a frenar las importaciones vamos a ministrar los recursos lo que hacen es frenar todas las importaciones en conjunto y no tener una valorización de lo que realmente no se puede frenar porque si no se para la industria entonces decimos y burdamente lo hemos explicado que para nosotros un tornillo para una heladera no es lo mismo que un bolso terminado o una muñeca ¿no es cierto? ¿por qué? porque ese tornillo sirve para hacer fabricado de heladera y una muñeca va directamente al distribuidor o hasta a veces directamente al consumidor si bien no le deberían faltar dólares a nadie en un momento como el que estamos viviendo creemos que hay sectores productivos que no le puede faltar justamente ese insumo para producir con lo cual esto es algo que le estamos explicando hace rato a las autoridades que nosotros queremos ser partícipes porque somos las cámaras sectoriales las que conocemos a nuestras empresas sabemos si justamente están diciendo la verdad o no nos pueden consultar y queremos ser colaboradores de esto es decir que haya una declaración jurada por empresa y por sector de cuál es la necesidad real de la empresa como dije aquella que debe importar por ejemplo para que me entienda el oyente la goma con la cual lleva el elástico por ejemplo para pintar un producto solamente se produce en Indonesia es decir que si nosotros no tenemos dólares para importar y caemos todos en la volteada como se dice y no se trae este insumo no sé con qué vamos a hacer los barbijos por ejemplo con la ropa que tenemos puesta se nos va a caer porque esta goma si no viene elástico no se puede producir y es lo único que importa al sector que no debe ser más allá del 5, 6 o 7% de su valor de producto final esta goma como te dije viene de Indonesia todo lo demás es producto argentino quedó clarísimo y la otra que estamos diciendo es si ha existido en alguna oportunidad un blanqueo para la construcción a través no sé si recordás de los edines que acaba de aprobar el Senado de la Nación cuando ya había sido aprobado por diputados y lo propuso justamente lo pidió el aflamante ministro de Economía Sergio Massa que se apruebe nosotros lo habíamos llegado a conocer esto en el Senado que ya tenía media sanción y le propusimos a las comisiones que le agreguen es decir un blanqueo es decir aquel que tiene dólares que lo pueda poner ¿para qué? para la compra de maquinaria e insumos para la producción importados que necesite es decir adriendo y poniendo sus propios dólares tanqueados en la economía para poder importar con lo cual el Banco Central eso tenía un puesto cero lamentablemente no hemos llegado porque bueno el Senado lo aprobó la semana pasada y ya es ley el tema de la prórroga de los edines por un año más y entonces le vamos a proponer a la Secretaría que se cree en el DNU que se discuta con Aflid que le encuentre la palabra justa pero no puede ser que el empresario aquel que quiere importar no pueda poner sus propios dólares aunque vos me hagas decir Marcelo pero el tipo de cambio imagínate que no es competitivo mirá Jorge para no ganar su industria y para seguir facturando para no tener costo porque tal vez tenga que vender esos dólares para salvar a la empresa estoy seguro que muchos empresarios pondrían sus propios dólares para continuar trabajando y para poder importar insumos aunque sea por un plazo hasta que el central juzgue que va a recomponer su cartera de divisas y va a poder permitir que las importaciones se sigan haciendo como siempre ese plazo pretendemos tenerlo como un blanqueo por supuesto que se le preguntará si viene el terrorismo del narcotráfico al que lo traiga pero después no estar tratando de urdir mucho más a ver de dónde salieron porque la situación hoy es complicada sabemos de industrias y sectores que van a parar o están parando entonces por eso estamos proponiendo esto que no es descabellado sino que aquel que tiene dólares mucho mejor si los tiene blanqueados pero aquel que los tenga o algún amigo que se los preste no sé como fuere pueda poner su propio dólar y Jorge y poder importar maquinaria y bien insumos para poder trabajar clarito clarito que en definitiva todo esto coadyuva para que no se frene la economía porque si se hace indiscriminadamente el tema insumo obviamente vos lo que estás diciendo ojo no caigamos en la misma bolsa al que sobrefactura importaciones con triangulaciones con trabando que nosotros laburamos acá en la Argentina con mano de obra argentina y no nos frene la producción sería eso claramente y claro por eso digo y que no nos posamos y lo tiene de tener el gobierno y la oposición que ha permitido otro tipo de blanqueos muchas veces que no condujeron a nada para comprar bien el capital e insumos necesarios para la producción entonces imagínate que nosotros estamos descubriendo esto es una locura en el momento se está moviendo al contrario ¿están pasando un momento difícil con esto? ¿realmente están faltando insumos? algunos sectores que están muy preocupados porque no tienen insumos para que no han podido importar y otra cosa que hay que explicar al docente y esto hay que resolverlo si vos lo aprobás hoy hoy decís bueno conseguí los dólares vos estás 60 o 60 días no tenés la mercadilla en el puerto entonces digo no lo corroguemos mucho más porque cada día sumale 60 a 90 días entre que llegue y nacionalización entonces este ¿te explico? se va a parar en serio esto esto no es joda se va a parar en serio entonces señores a ver mientras estamos consiguiendo todo el financiamiento del exterior mientras estamos consiguiendo que el campo liquide mientras estamos consiguiendo normalizar la economía ¿por qué nos permitir hasta un determinado valor que aparezcan esos dólares y que se pueda seguir produciendo y que en vez de estar tratando de ver de dónde lo sacó el empresario lo tenemos que aplaudir José bien Marcelo me quedan 5 minutos pero los quiero aprovechar tenés te pido atención un minuto lo que dijo Carlos Castañeto sobre esta medida y quiero tu opinión como hombre del Frente Productivo Nacional Nati pone a Castañeto a ver estamos investigando a más de 222 empresas grandes empresas que no han pagado ganancias en los últimos dos periodos eso le quería preguntar Carlos porque ayer en una nota que usted dio a página decía que si no me equivoco un tercio de grandes empresas evaden ganancias no pagan no pagan porque han hecho declaraciones juradas que las estamos investigando no es de un proceso de un día a otro lo está haciendo la Dirección General Impositiva porque han determinado ajustes por inflación gastos no correspondientes es decir se está haciendo un estudio muy exhaustivo de las mismas por el cual se está haciendo una investigación y después se va a salir a fiscalizar rápidamente porque no puede ser mirá perdón que te tutee Gustavo pero en todos los cruces que hemos hecho durante estos años en la AFIP por ejemplo hemos detectado empresas que pagan mucha plata de ganancias y no tenían un solo trabajador registrado entonces digo lo que hay que trabajar en conjunto las tres direcciones generales tanto de seguridad social como la impositiva como la aduanera con una AFIP inteligente donde vamos a cruzar bases de datos donde también vamos a terminar de georreferenciar todo el país los 2.200 municipios los 3.000 pueblos satélites porque también quiero que paguen todas y todos bien ahí estaba en el programa del gato del gato silvestre el titular de la AFIP el flamante titular de la AFIP ¿cuál es la opinión tuya Marcelo de esto? Bueno realmente es preocupante ¿no? que aquellos que tienen mayores ganancias que tienen mayores posibilidades que la pequeña y mediana empresa que siempre está aportando al FIP con sus impuestos que realmente son altos pero que en definitiva cuando tenés trabajo los pagás con gusto ¿no? Bueno que sea así sobre todo también aquellos que han Sabel y por aduana también tuvimos un operativo con Guillermo Michel que fue el viernes que es donde se incautaron un montón de contenedores que no estaban bien declarados bueno estas prácticas realmente en Argentina yo no digo que dejen de existir porque sabemos que van a seguir existiendo pero tienen que tener toda la rigurosidad de la ley toda toda la realmente la energía de los organismos gubernamentales porque realmente es lo que perjudica a la producción y perjudica el trabajo tanto las subfacturaciones o las malas declaraciones de aduana como esto que decía Carlos Castañeto que es justamente es recaudación fiscal para el gobierno y tal vez si esto no esquivaran como dijo Carlos las ganancias y los impuestos que deben aportar estamos hablando de cifras millonarias seguramente tal vez traería un alivio fiscal para la pequeña y mediana empresa que debe aportar con altos impuestos justamente para que la recaudación sea firme y que tenga un superávit fiscal el gobierno con nuestros impuestos pero realmente que ellos que tienen más poder y más posibilidades que nosotros los evadan es muy preocupante bien lo último como viene la cosa hablamos con Ricardo Aronsky él quiere ver qué pasa con la liquidación de exportación me queda un minuto nada más pero Aronsky se demostró como preocupado por incluso el tema de los sectores populares de los ingresos de ver qué pasa con esa impronta sos optimista pesimista o estás neutro en este momento con tu mirada nacional de lo que hacen todo depende de los anuncios de hoy hasta dónde lleguen el gobierno pueda llegar para mí me parece que era lógico que se proponga pese a que algunos sectores más radicalizados inclusive que a veces están en el mismo espacio es bueno creen que no hay que ayudar o favorecer a los sectores primarios porque siempre han ganado mucho pero me parece que en este momento como propuse Blanqueo también hay que proponer algún beneficio para que puedan liquidar y salgamos de este tema aquellos que liquiden en este momento y después si liquidan más tarde bueno pagarán las retenciones que correspondan pero hay que dar un beneficio yo creo que hay que esperar porque los anuncios de hoy el tema del subsidio y el famoso dólar soja a ver cómo es y ahí te podría contestar si van a liquidar o no de acuerdo al porcentaje que le ofrezcan de reducción o de ampliación del tipo de cambio para que liquiden claro claro Marcelo Fernández se refiere a la reunión de la mesa de enlace con los técnicos con Bailo y su equipo técnico donde se habla que en vez de 30% le llevarían hasta 50% de dólar billete en la mano ah amigo y bueno viste cómo son pero ellos saben que son necesarios y especulan con esto siempre se olvidan que una industria también es necesaria porque es la generadora de mano de obra y distribución de la riqueza en los grandes centros urbanos porque ellos jamás le podían por ejemplo dar trabajo a 2 millones de matanceros que viven en este edificio tal cual tal cual Marcelo siempre un placer escucharte y estaremos atentos a lo que pase esta tarde con Ignacio de Mendiguren a partir de las 16 felicitaciones por el día del industrial un abrazo muchas gracias un abrazo grande saludos nos vamos Marcelo Fernández titular de Sejera Frente Productivo Nacional ahora viene el programa de salud imperdible con Ana y mi amiga Julia la oftalmóloga imperdible señores sean buenos y felices volvemos mañana a las 12 con Matías Surtac Música 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 Gracias por ver el video.